Las penas que traigo, que traigo en el alma, no pueden curarlas, mil mares de vino. Y sé que me ama, y sé que me extraña, pero sin embargo, no es mío su destino. Es un laberinto, querer olvidarla, querer arrancarla de mi pensamiento. Llevarla prendida, de noche y de día, soñando sus besos, sintiendo su aliento. No sé qué final me prepara el destino, pero hoy solo quiero tenerla conmigo. Vivir su cariño, tan dulce y tan tierno, después no me importa llegar al infierno. No sé qué final me prepara el destino, pero hoy solo quiero tenerla conmigo. Vivir su cariño, tan dulce y tan tierno, después no me importa llegar al infierno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!